La semana pasada mucha gente se conmovió viendo un padre llevando a su hija en su cicla armándole un asiento en una silla Rimas. Se le regaló una bicicleta para él y para su hija y además se reunió la plata para que tenga una motocicleta nueva. Esta vez una academia de conducción llamada Continental le va a regalar la licencia de conducción para que pueda manejar esta motocicleta. Aquí les contamos lo sucedido. Sí, claro, nos unimos todo el equipo de la Escuela Continental del Norte para poder hacer esto posible, en especial Recaredo Martínez, que es el dueño como tal. Él quiso tener la iniciativa para poderle brindar esta ayuda a don John y pues todos vamos a ser parte de ese proceso para que él tenga un aprendizaje muy, muy, muy grande. Bueno, John Jairo, llegó el momento de tener la moto, pero antes de tener la moto hay que tener pase. Sí, señor, claro, en esa situación estamos, pues ya ayer vine a firmar el contrato, ya hoy vine a unas prácticas y no, muy contento, muy contento y va a seguir hasta terminar todo el proceso con la ayuda de Dios. Y aquí los de la escuela, muy, pero muy agradecido con la escuela, agradecido con todo el mundo, les agradezco muchísimo, muchísimo, no tengo palabras de agradecimiento con toda la gente que me ha colaborado, con todo el mundo, mil y mil gracias. ¿Te sabía manejar moto? No, la verdad, prácticamente no tengo idea, pero yo sé que aquí voy a aprender rapidito. Lo más importante, hacerlo con juicio, me contaba que su jefe le dio vacaciones para poder hacer este curso. Sí, claro, yo ya llevo un año trabajando con ellos y pues ayer en la tarde me dijo, dijo, no, dijo, John, entre vacaciones para que usted pueda hacer sus cursos, pueda hacer sus vueltas que tiene que hacer y pues, gracias a Dios, estoy muy contento, muy, pero muy contento. Usted ya sabe, noticia muy buena, la bicicleta para la niña, su bicicleta, pero ya viene también la moto. ¿Siente temor de manejar esta moto y qué le quiere decir a la gente de la Escuela de Automedicismo Continental? No, la verdad, no siento temor, yo no, o sea, yo me siento seguro y sé que yo con la ayuda de aquí de la escuela yo voy a aprender muy bien y voy a manejar muy bien, responsablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!